Bueno, pues el proyecto Por Ellas está siendo algo realmente muy importante para mí. A nivel personal te hablo y luego a nivel profesional también es muy bonito. Es un reto muy emocionante en el más estricto sentido de la palabra y más amplio. Me he metido tanto en el tema que lo he sentido como si fuera mío. De hecho, creo que lo es. Pues porque de todo el proceso, bueno, pues para hacer la canción estoy sentándome con personas muy vinculadas al tema del cáncer de mama y de la mujer en sí. Y una constante que había a la hora de recibir la noticia por parte de las personas implicadas es que cuando la reciben el miedo las posee hasta tal punto que dejan de ser ellas. Todos la expresan cada uno a su manera. Entonces enseguida me di cuenta de que el miedo es solo una parte de nosotros, pero no eres el miedo, eres la vida y más la mujer que es de donde venimos. Y esto es el título que me rondaba y al final se ha resumido así, tú eres la vida. Pues básicamente tomar conciencia sobre lo que está pasando es más que un drama, es una realidad. No estamos llegando a entender lo que está suponiendo esto para nuestra sociedad porque estamos hablando de ellas y ellas sustentan nuestra sociedad. Me refiero a las mujeres, no solo a las pacientes de cáncer de mama o de cualquier otro tipo de... Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Tomar conciencia de eso y luego ya tú mismo sabrás lo que tienes que hacer. Pero si no tomas conciencia, no. Pues yo lo único que pido es durante los minutos que dure la canción, que serán unos tres y medio, cuatro, supongo. Las canciones pop duran esto. Pues intentar no llorar y lo tengo complicado. Es que mira, yo creo que he dado lo mejor de mí en esta canción y lo que tenga que decir al universo está ahí. Entonces el mensaje que yo como ser puedo dar estará en la canción. Entonces les invito a que la escuchen si les apetece y luego lo siguiente ya verá, ya se verá.